Hola Maxi, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, acá estamos todos reunidos y con la expectativa de conocerte y de saber qué cosas nos podrías brindar. No tiene, me parece, el audio. ¿Ah, no tiene el audio? Es conectar con el audio, ¿no? Sí, sí, sí. Pero vamos a esperar un momentito, entonces. Acá está otra vez. ¿Está con un celular? ¿Está con un celular? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, ¿y vos? ¿Qué tal? Muy bien. Mucho gusto. Mucho gusto. Para presentarles a Maxi, les puedo decir que él es... Docente, es crítico de cine y es periodista cultural. Es el estado de la UBA. Así que tenemos garantizado toda una serie de miradas diferentes, ¿no? Que uno, a todos los que nos gusta el cine, nos gusta comentar, nos gusta hablar, pero no teníamos mucho conocimiento de causa. Entonces, ahora con Maximiliano, que también está un poco emparentado con ustedes, porque como saben, su papá es médico y su abuelo también, ¿no? ¿No es cierto? Claro. Gusto, es de la familia. Claro, claro. Deben haber estudiado. Mi marido estudió con tu abuelo. Así es. Bueno, me gustaría que la reunión de hoy, que el objetivo era que lo conocieran a Maxi, y qué cosas se les despertaban a ustedes, qué tipos de inquietudes, porque estamos todos en la misma situación en la que yo me incluyo, que no sabemos mucho cuáles son las cosas que le podemos pedir a Maxi. A partir de este encuentro, pensamos con Maxi trabajar sobre este encuentro y ver cuáles son las expectativas, como les decía hoy, de ustedes, ¿no es cierto? De alguien que está mirando y que tiene a su disposición una persona con los conocimientos de él. Eso por un lado. Por otro lado, lo que hace a mí, yo voy a tomar algo sobre la conducta, pero no demasiado para generar polémicas, sino únicamente como desde mi especialidad, marcar algunas puntas que puedan ser inicios de reflexión, algunas las compartirán y otras no. Bueno, Maxi, acá te dejo, me callo un poquito. Todo un esfuerzo callando, pero me callo un poquito. Bueno, Laura, muchas gracias por la presentación, gracias por la invitación. Un saludo a todos los que están allí del otro lado. Bueno, como bien me presentó Laura, soy crítico de cine, periodista cultural, docente, así que estoy disponible para lo que me quieran consultar, las consultas que me quieran hacer. Soy todo oídos y espero poder encauzar cualquier inquietud que tengan al respecto de mi labor. Perfecto. Nosotros, con respecto a esto, como es una iniciativa con una definida finalidad de abrirse, de encontrarse, lo que va a unir a todos nosotros es el gusto por el cine, pero el trasfondo, acá también la intención es, que es en la universidad también, es decir, que todas las personas que se vayan agregando, ustedes saben muy bien y que pueden invitar a sus amigos, que es completamente abierto, y que puede hacer esto una forma de difusión mayor, porque nosotros en nuestra asociación y en este grupo que tenemos del castecito de las 5, bueno, somos todos asociados de Amejo, pero la intención de la universidad es dar a la sociedad. Entonces, esta es la posibilidad de que la sociedad toda llegue en un espacio abierto para ellos y que tomen un poco y puedan recrear encuentros similares en los espacios que tiene cada uno de los que nos escuche y que participe. Eso que para nosotros es muy importante, ese enfoque, es decir, que sea, que incentive y que puedan comprobar del beneficio, porque bueno, es todo un tema, ya lo sabemos, ustedes sí, porque son todos médicos, pero el tema de la salud mental es algo que necesitamos sostener a toda costa. Y esta sería una manera de encontrarse con gente afínica. ¿Qué se les ocurre preguntarle? A ver, yo le voy a hacer una pregunta casi común, tal vez ingenua. ¿Qué es el actor? ¿Lo lleva en el alma? ¿Lo hace al caminar? ¿Y se, digamos que lo vive internamente con mucha intensidad? ¿Y cualquiera puede ser actor? Mirá, Oscar, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Mucho gusto. Es una muy buena pregunta. En realidad, quizás el más indicado para contestártela sería un actor. Yo no soy actor, soy crítico, quizás desde mi labor como crítico cinematográfico, como estudiante del arte cinematográfico que uno puede ver representado en pantalla a través de la actuación y a través de lo que las bondades del lenguaje cinematográfico y la cámara, la lente cinematográfica, que no es más ni menos que los ojos del director, puedan captar de esa esencia interpretativa. En realidad, nosotros desde muy pequeños, cuando consumimos cine, cuando nos enamoramos de los mundos del celuloide, de sus mundos de ficción y de fantasía, de alguna manera extrapolamos ese amor al cine y nos enamoramos con esos grandes personajes de la gran pantalla, que uno quisiera poderse llevar a veces de aventura a sus propias vidas. Quiero decir, incontable cantidad de actrices y actores que han llevado a la gran pantalla personajes inolvidables y de alguna manera son ese eslabón imprescindible para llevar a la pantalla la magia de esas historias. En realidad, sería un poco subestimar el oficio de actor y de actriz pensar que cualquiera de nosotros está capacitado para actuar. Me parece que no, me parece que hay que tener un cierto canal de comunicación. La comunicación, el cuerpo y el alma es un instrumento para el actor a través de los cuales comunica emociones, sensaciones y puede llegar a interpretar, profundizar, indagar en la esencia de cada uno de estos personajes que cobra vida en la pantalla, que es también el acto mágico del séptimo arte de una película que es dar vida durante algunos minutos, durante algunas horas a algunos personajes. Indudablemente, esa conexión habla de un diálogo entre el actor y el personaje y un diálogo también como un acto amoroso y como un acto de comprensión porque a veces uno está acostumbrado a ver personajes que pueden vincular con determinado lugar luminoso pero hay otros en donde sacan a relucir quizá la parte más oscura de la condición humana. Y eso también habla de un proceso de simbiosis que tiene que haber entre el personaje y el actor, de alguna manera llegar a comprender emotivamente la esencia de ese personaje para transmitirnoslo de la manera más transparente posible. Bueno, creo que esa es la esencia del arte actoral, que muy pocos elegidos están capacitados como para llevarlo a algún lado. Sí, 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 claro. ¿Respondo la pregunta? Sí, 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 bien. Perfecto. Lo quería preguntar, hola, y preguntarte con esto de la actuación y la interpretación. Hubo esto de ponerse adentro del personaje que uno hace y muchas veces ha pasado, porque está reflejado en el cine, por ejemplo, desde la película Psicosis hasta Los Miserables, hay varias películas que hizo el Guasón, el actor que se murió, ¿te acordás? Hitler. Sí, en realidad, luego han estado muy mal después de eso, o han tenido personajes que adelgazar muchísimo, cambiar su físico, pero además internamente, desde los psicológicos, según dicen, han quedado en esta interpretación como muy marcados. Sí. La Psicosis decía que seguía después de mucho tiempo, mirando la puerta y alguna cosa que quedó como con algo de interpretación. Entonces, esto me parece muy importante en estas escuelas de arte, ¿no? De actuación. Entonces, si me podías... Claro. Sí, te comento al respecto, Claudia, está muy buena tu pregunta, tu comentario. En realidad, claro, lo que vos mencionás tiene que ver con una de las corrientes más preponderantes en el siglo XX de actuación en el cine, que es el Actor Studio, apropia el método de actuación sobre la memoria emotiva gestada por Konstantin Stanislavski a fines del siglo XIX en el Teatro de Moscú, ¿no? Bueno, su gran aprendiz, Eastrasburg, en Estados Unidos, adopta la teoría, la lleva a su escuela neoyorquina y gesta a partir del año 50, 40, 50 y 60, lo que es la actuación de método que va a proliferar un aborde psicologista al estudio de los personajes, en donde aquel actor se compenetra de manera tal con su objeto de estudio que, bueno, de alguna forma, ese tipo de conexión con la memoria emotiva, con temas emocionales, con aquello más hondo, quizás, de su infancia, que va tamizando cierta mirada, cierta forma de ver el mundo, bueno, impregna definitivamente sus trabajos. Y como bien decís, en los dos o tres ejemplos que citaste, a veces en ese viaje tiene altos costos emotivos, ¿no? psicológicos, y no todos logran salir indemno. Que es una de las grandes críticas que se le ha hecho al método de actuación de Stanislavski, que, por ejemplo, ha brindado grandes actores de la talla de Marlon Brando, de la talla de Dustin Hoffman, de Al Pacino, que han podido llevar a la pantalla ese tipo de abordaje. Una cosa que uno siempre se pregunta es la interrelación de la trilogía actual, que, digamos, daría forma del triángulo, el teatro, el cine y la televisión. ¿No es cierto? Como tres formas de actuación que tienen relación entre sí, pero son totalmente distintas. ¿No es cierto? Yo recuerdo que me decía la esposa de Quirós, que era la vecina mía mientras vivió, Casa por Medio, que la gran labor actoral para ella y para su marido era el teatro. Que la televisión era un medio de reunir fondos para después sobrevivir, digamos, haciendo teatro. ¿No es cierto? Y el cine vendría a ser una cosa equidistante, el teatro. Y siempre me quedó grabado eso, ¿no? Y uno ve que, por ejemplo, la calidad de ciertas películas inglesas que uno siempre dice, bueno, es una escuela de teatro que tienen. Y el teatro le ha dado al cine grandes actores, ¿no es cierto? Que se expresan a través de lo que uno ve en la pantalla después, ¿no es cierto? Sí, es cierto, Juan Tos. Hay muchos puntos instantes de lo que comentás. Bueno, por un lado, la trascendencia, la tradición de la escuela británica de actuación, ¿no? De principios de los años 20, de teatro, ¿no? Y cómo esa herencia llega al cine. La escuela, el teatro Royal de Londres, la compañía Shakespeare, ¿no? Por ejemplo, grandes actores de teatro británicos que han hecho carrera en el cine, como Lawrence Oliver. Pero me estoy yendo de tu pregunta. Claro, el tema de la diferencia en el enfoque de los medios. Sí, hay una cuestión que tiene que ver con, también, cómo se van tramando los medios y las posibilidades y el campo de proliferación de determinadas trayectorias y determinados momentos de la carrera de cada actor. La televisión siempre ha dado, quizás, esa vidriera y por sus ingresos publicitarios y después más tarde lo que fue la transformación del medio y el rating y la proximidad de los tiempos para que un producto pueda convivir en pantalla durante un año de forma sustentable, ¿no? Una ficción, por ejemplo. Igual también eso ha cambiado mucho ahora con el consumo de las plataformas culturales. Pero, en fin, ha dado a muchos actores y actrices el pan de cada día, ¿no? Y, justamente, esa independencia económica le ha permitido a muchos actores y actrices financiar sus productos independientes en el teatro y en el cine. Lo que se conoce desde lo que yo aprendí, digamos, como yo me formé, históricamente se decía de que el teatro era el medio del actor, del intérprete, en donde estaba libre, en su hábitat y se lo veía pleno en esa forma de expresión que es la obra teatral, que es la toma instantánea. No hay margen de error posible en una obra teatral, que, por supuesto, tuvo previamente ensayos, pero es ese momento, ¿no? El cine es el terreno del director, ¿no? El director es, digamos, esa figura que viene a orquestar todo lo que vemos tras un producto en pantalla, ¿no? Todo es obra del director. Y la TV es el terreno del productor, ¿no? Claramente allí están divididas las tres figuras máximas que se dividen, la responsabilidad de alguna manera o la preeminencia. Claro, yo pensaba que en el teatro es directo el actor con la gente, con el público. Está el actor con el público, más en directo. Sí, 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 sin duda. Bueno, desde la tradición del teatro, desde la antigua tradición del teatro griego a lo que conocemos hoy en el teatro moderno, sí, está la interacción con el público, la famosa cuarta pared, ¿no? Que separa la realidad que se ubica en las butacas con el público de la ficción representada que estamos viendo en la pantalla. Pero sí, indudablemente, un factor primordial de ese acto de magia que ocurre arriba de un escenario en un teatro es el público, ¿no? De alguna manera esa conexión tan inasible, tan inexplicable, tan mágica, tan difícil de poder, digamos, de alguna manera prever de lo que va a ocurrir en cada función es único e irrepetible. Y eso justamente está en lo intangible de lo que representa la magia de esas actuaciones sobre las tablas y de cómo resuenan personalmente en cada espectador, ¿no? Parecido a como también puede llegar a ocurrir en un concierto musical, ¿no? Es esa resonancia única que uno no sabe explicar por qué no hay una función igual a la otra pero bueno, emotivamente se activa algo allí y afortunadamente que no podemos explicarlo, ¿no? Porque es la magia justamente del acto interpretativo. Claro. Es todo un tema, ¿no? Es todo un tema. Claro que sí. Recuerdo que hice un año de teatro en la Universidad de La Plata en el año 60 y tuve la suerte y tuve la suerte de que fuera mi profesor Juan Carlos Gené que fue un director famoso, ¿no? Sí. Entonces, me acuerdo, por ejemplo, de lo que me impactó el primer día de clase que él dijo solamente vamos a recordar el hecho de jugar jugar, vamos a jugar y a partir de allí fue construyendo todas sus clases y recuerdo que estuvimos tres meses con un ejercicio teníamos clase de taller de teatro y teníamos todos los días dos horas y en las otras dos horas teníamos o música o expresión corporal historia del teatro y en este momento ah, y ¿cómo se llama? La parte de foniatría y con todos los profesores venidos de Buenos Aires donde la parte corporal había una bailarina famosa que se llamaba Renate Sotelius el profesor de música era muy renombrado en Buenos Aires el hermano de María Rosa Gallo todos grandes profesores bueno este año realmente yo pude hacer ese año solo y después la carrera desapareció porque la absorbió el departamento de cine entonces lo que hace a esto que preguntaban ustedes es que el proceso que teníamos en el aprendizaje por empezar que la norma era que cada tres meses teníamos el examen en el cual era eliminatorio el taller y Juan Carlos se me bajaba el dedo no se podía seguir la carrera de hecho que de 30 éramos al principio en el primer trimestre ya quedaron 15 otro 12 el otro quedamos 8 bueno y en el momento del examen nos hacía un análisis que realmente después con el correr los años cuando hice mi carrera y hacía un psicoanálisis de cada alumno y ahí determinaba qué elementos le veía elementos que nosotros no veíamos porque ese primer trimestre habíamos pasado me acuerdo que a mí me tocó una vez un ejercicio que tenía que yo tenía que representar si me había caído un collar de perlas y se habían desparramado las perlas y chené que era muy serio muy exigente quiero ver una por una cada una de las perlas ay bueno nosotros y todos nuestros compañeros tenían que ir juzgando si las habían visto si no las habían visto porque las habían visto si había un momento que había sido más importante u otro menos importante y otros tres meses nos pasamos haciendo un ejercicio en el cual teníamos que imaginarnos una situación me acuerdo que uno de los estudiantes hizo una el hermano de María Rosa era muy buen mozo entonces todas las chicas estábamos ahí mirando que bárbaro bueno entonces yo me acuerdo que el ejercicio era que no sé si yo me tenía que encontrar con el profesor no me acuerdo de la justicia lo que me acuerdo que lo primero que hice fue arreglarme el pelo entonces le di una sonrisa a todos porque realmente de a partir de allí se reengancharon entonces él después tomaba las reacciones de los alumnos que miraban a su compañero y hacía la crítica estaba el otro compañero y decía no, no vi nada o no me dio risa y yo me sentí igual decía la chica porque era lo que hubiera hecho yo y el tercer ejercicio era compartido compartido el sentido que estábamos tres digamos en escena y él nos marcaba por ejemplo en un patio de un inquilinato nos tocó y cada uno qué es lo que hacía así se va formando el actor y en alguna medida tomando esto que nos comentaba Márquez estaba el hecho ahora comparando desde la psicología el actor tiene que realizar una despersonalización o sea que hay un proceso psicótico se tiene que disociar porque se tiene que meter en el personal esa parte así se trabaja con con mucha seriedad bueno con las técnicas de calignaje en ese momento y eso me parecía que esto era un complemento a la con la experiencia que ha parecido ayer interesante Laura lo que mencionás por supuesto un gran maestro del argentino mirá vos la experiencia que tuviste qué maravilloso lo que hablás de la despersonalización es cierto hay dos cosas que me quedo el labor de psicologista por ejemplo de otro maestro como Jehov y como el teatro de Jehov llega acá a Argentina yo recuerdo una obra hace unos años de Daniel Veronese que era un gran seguidor de su escuela también bueno otras obras de grandes maestros de actuación como Tato Pavlovsky por ejemplo es fundamental lo que mencionás acerca del factor lúdico el factor lúdico a la hora de crear es una herramienta primordial que te va a brindar muchísimo te va a brindar muchísimo a la hora de conocerte a vos mismo de conocer el personaje de ir transitando ese camino de prueba y error que es el acto creativo de justamente de meterte bajo la piel de un personaje ¿no? y lo maravilloso que te permite como actor y también nosotros como espectadores imagino que también ocurre a la hora que leemos un libro y que nos metemos bajo la piel de un personaje literario transitando esos mundos que fuera de la ficción quizás no transitaríamos jamás exactamente y también parece mentira algo que yo en este momento yo tenía 20 años y en realidad yo me escribí en eso porque no para ser actriz porque yo trabajaba de otra cosa trapeito mercantil trabajaba en una oficina pero era como que me gustó como hoy en día después después fue más común uno hacer cursos para algo que le gustaba porque uno no tenía que entrar digamos en un academicismo más exigente eso lo pensó yo no me imaginé nunca claro el nivel que tenía eso que era universitario así que yo tenía que estudiar historia de teatro tenía que revivirla etcétera creo que en el al resto de mi vida me aportó muchísimas cosas porque como yo no hice el secundario de magisterio es decir cuando uno tiene que ir a hablar al público ustedes que muchos están inseguro que se ha atravesado toda la parte educativa en el término como profesores creo que alguno debe haber sido profesor el profesor tiene una serie de elementos de didáctica y de pedagogía para poder expresarse pero el que no ha tenido absolutamente ninguna de esas asignaturas bueno cuando tiene que hablar y me ha pasado en los congresos a mí me sirvió mucho para hablar cuando presentaba un trabajo que a mí me gustaba mucho presentar trabajos seguidos en los congresos y tenía que defenderlos después ya tuve que coordinar mesas después ya tuve que hablar entonces allí apareció Gené con toda su fuerza porque realmente ya vi que tenía una forma de expresarme que llegaba no era me di cuenta que no era tan importante lo que yo les decía porque definitiva estaba hablando con gente siempre que conocían el tema pero la forma de decirlo perdón Laura nos quedan ocho minutos cuarenta Maxi nos va a dar un taller construiremos conocimiento alrededor de la condición humana en el cine es así nuestro lo que vamos a continuar haciendo bueno yo quería preguntarle así como en el teatro digamos el lenguaje actoral es el que da el mensaje de la obra a través de la actuación en el cine imagino que ha habido varias escuelas también para la dirección cinematográfica y ha evolucionado la forma de construir el mensaje que la película quiere comunicar nos por ahí Maxi podrías decirnos la diferencia entre las distintas escuelas de dirección en el cine para que nosotros tengamos un marco a nuestra observación de lo que vamos a trabajar o lo que vamos a ver es un poco amplia la respuesta a ver cómo te lo puedo sintetizar por un lado con el con el taller de la condición humana a través del cine lo que intentamos es viabilizar comprender al cine como un instrumento para entendernos a nosotros mismos a través del cine comprender la vida comprender por qué algunas películas son pertinentes ahora de esas verdades que tienen para mostrar al mundo que sean testimonio de lo que está ocurriendo en el mundo artísticamente que sean un valioso testimonio aquellas películas que sobreviven desde entonces hasta hoy desde el cine clásico hasta hoy por qué marcaron época por qué una película situada en la edad media hoy se la puede resignificar en nuestras coordenadas históricas sociales geográficas lo que fuere por qué sigue siendo pertinente porque de alguna manera el ser humano repite determinados patrones y así las sociedades se evolucionan hay cuestiones que son temporales y sobre las cuales el cine puede reflexionar temas universales que nos atraviesan a todos no los voy a enumerar en cuanto a lo de la teoría cinematográfica justamente el responsable de llevar ese mensaje a la pantalla es el director detrás del director se posan todas las decisiones últimas primarias y fundamentales a la hora de que eso converja en el lenguaje cinematográfico en la elección del plano de la fotografía de la música el lenguaje cinematográfico trabaja con símbolos trabaja con metáforas con colores con sonidos con planos con movimientos de cámara todo eso no está puesto al azar es parte de un engranaje que nos quiere decir algo está la forma y el contenido el soporte es la historia narrativa nosotros vamos al cine o vemos una película para que nos cuenten una historia pero detrás de esa forma de ese qué hay un cómo el cómo me lo cuentan bueno es justamente lo que de alguna forma dictamina la escuela que persigue tal o cual director si yo te tuviera que decir un antes y un después y una escuela que marcó para siempre a la hora de concebir lo que llamamos autor cinematográfico no es otra cosa que lo que vos dijiste un autor es un es un un realizador un cineasta un artista que puede transmitir a través de su mirada cinematográfica una mirada del mundo de hablar de aquello que lo conmueve y uno pareciera que si ve todas las películas de Bergman o todas las películas de Hitchcock o todas las películas de Buñuel o todas las películas de Woody Allen o todas las películas de Torre Nilsson uno puede trazar como una huella invisible como eslabones de una cadena y que cada película me está contando un episodio de una historia en grande bueno eso es la huella autoral y la teoría de autor que surgió en los años 50 en Francia que después apropia el cine norteamericano es la que justamente marca esa diferencia porque le empieza a dar al director la importancia y la potestad total sobre el designio de la película que la película que el cine no sea un mero objeto de entretenimiento y dispersión sino que sea un vehículo justamente para contar la historia del mundo y para hacernos pensar eso es justamente el gran cambio que se da en los años 50 cuando se empieza a valorizar la figura del director como un artista total no como una persona que estaba digamos sometida a los designios de los grandes estudios de los grandes estudios cinematográficos que quizá también por determinada coyuntura social o política les convenía que el cine siga siendo esa gran máquina publicitaria generadora de entretenimiento pero bueno afortunadamente se abrió la perspectiva en tanto y en cuanto a visibilizar el cine como una poderosa maquinaria para pensar nuestra condición y a partir de allí la labor del director toma esa cabal importancia y empieza a ser rescatado en las escuelas teóricas que lo han estudiado de allí a hoy si soy claro Marta si muy bien muy claro gracias no por favor a vos claro creo que todos coincidimos en 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 voy a pagar o por lo menos mi expectativa por lo que dijeron también es a ver este desde tu mirada que se amplíe nuestra mirada cuando observamos vemos una película es decir estas pautas en las que nos vamos a mirar la película bueno habrá alguno que le da más importancia o que la música le ayuda a redondear la historia otro la la iluminación otro la fotografía yo creo que eso a mi me gustaría escuchar que que cosas que querían más ustedes como para darles más elementos a Maximiliano porque su saber en este es muy extenso esto es como que este le pidiéramos a a ustedes que son médicos que nos den un pantallazo de 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 la medicina que difícil ¿no? es tan amplio y tantos es decir la 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 tecnología con la que se toman las imágenes y se trabaja ha evolucionado muchísimo por eso en una película de los 50 uno ve por ahí planos más lejanos no ahora con las nuevas los nuevos elementos de registro puede verse hasta un ojo el parpadeo una lágrima este esto nos da más cercanía con el sentimiento sensación con lo que se quiere decir de una de una cara pero también de un rincón de de una casa de un rincón de un rincón de una cocina un ángulo tomado así en primerísimo plano nos da la imagen de quiénes son los que están ahí ¿no? tenemos menos de un minuto sí sí eso ¿qué hacemos ahora? Maxi se apoya esto que me da la impresión también con la nueva tecnología el lenguaje es más detallista el lenguaje cinematográfico es mucho más detallista en cuanto a lo que captas ¿no? sí ¿tengo tiempo de elaborar o se corta? se va a cortar menos de un minuto bueno lo dejamos para la próxima porque no puedo menos de un minuto elaborar